¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos. Y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 246 del manga de Yujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión finalmente tenemos el inicio de la batalla de Sukuna contra todos. Y bueno, la mayoría de los personajes que contribuyen en esta batalla se lucieron en cuanto a sus ataques. La verdad es que me sorprendió bastante, a excepción de uno. Un personaje que sigue siendo inútil, obviamente entiendo por qué no es el protagonista. Claro. O sea, no es como que si le acabasen de dar un power up para que se viera ya la diferencia. ¡Claro que no! Según yo, Higuruma es el prota, ¿no? ¿O cómo? Y Kusakabe, claro está. Ah, Kusakabe. Ese es como el Levi de aquí, ¿no? Exacto. Sí, básicamente Kusakabe es el dios de Yujutsu Kaisen. O sea, estaba Gojo y ahorita es Kusakabe. Pero bueno, vamos a ir platicando poco a poco de lo que ocurrió en este episodio. Ya que la verdad se puso muy interesante. Justifican bastante lo polémico que fue el capítulo anterior. Al menos era todo lo que habíamos comentado, pero lo vamos a ir platicando poco a poco. Y bueno, gran capítulo se viene. Y muy bien. Ahora sí, comenzando directamente con los spoilers. Observamos cómo es que Higuruma se está lamentando por el hecho de que no tiene experiencia. Ya que a pesar de que su técnica es muy buena y que en realidad es lo que podría darles la victoria en este punto. Justamente lo que les juega en contra es la poca experiencia que tiene Higuruma con su técnica. Recordemos que hay muy poco tiempo desde que él directamente empezó a usarla. Por lo que obviamente le faltan muchas cosas por ver y muchos detalles que le salen de la nada. Como por ejemplo justamente lo que vamos a ver a continuación. Porque hay muchas cosas que se van revelando justamente en la batalla. O que incluso Higuruma menciona que acaba de aprender. De esta forma, como recordaremos en el episodio pasado, todos estábamos muy asustados por lo que había sucedido. Con Kusakabe, quien había protegido a Higuruma de los cortes de su cuna. Pero Kusakabe es God, debido a que usa su dominio simple y esa es la razón por la cual los cortes de su cuna no perforan su cuerpo. Siendo así que sobrevive al ataque y además protege a Higuruma. Hermoso. Pero bien, a raíz de esto observamos como es que su cuna comienza a analizar todo lo que está sucediendo. Ya que se da cuenta de que todos los que se encuentran ahora en el campo de batalla han mejorado en el uso de su energía maldita. Principalmente nos enfocamos en Itadori. Mencionando que su fuerza bruta es incluso más potente que antes. Sabes, es que esto es un problema porque después no demuestra casi nada. Sé que está comenzando la batalla, lo sé. Pero es el prota y su power up no está sirviendo casi nada. Pero bueno, ya perdón, me exalto. Bueno, continuando con esto también menciona que Kusakabe fue bastante impresionante. Porque con su dominio simple logró diluir sus cortes. Y esto lo sorprende precisamente porque fue un dominio simple y no una amplificación de dominio. Y bueno, si no recuerdan muy bien en qué consiste precisamente la amplificación de dominio. Básicamente permite anular la técnica de su adversario. Provocando que así puedas golpearlo físicamente. Porque también, de igual forma, no te permite usar tu propia técnica. De esta forma es como se logró derrotar al infinito de Goyo. En el caso de Yogo. Y ahora con su cuna es lo que podría permitir anular los cortes. Pero es precisamente por eso que se impresiona su cuna. Ya que Kusakabe no usa la amplificación de dominio. Que es lo que le permitiría hacer eso. Sino que lo hace con su dominio simple. Aunque eso sí, Kusakabe nos aclara que no se tratan de los mismos cortes que se encargaron de derrotar a Goyo. Sino que eran más simples. Haciendo que claramente tampoco pensemos que Kusakabe es súper badass. Que dice ya con mi dominio simple yo logré parar el ataque que mató a Goyo. O sea, es un poco más controlado. Pero de todas formas sigue siendo impresionante. Y justamente ahí también surgiría la pregunta del por qué no lo hizo su cuna. Es decir, o sea, si tiras a matar, por qué no tiraste los cortes que desafían todo eso. Y ya mataste a los dos y te los quitas de encima. Creo que la única respuesta que podría dar es por ahorrar energía maldita. Tal vez su cuna. O sea, porque hay que recordar que no ha dejado de pelear. Y ya de por sí tenía energía maldita escasa. Se apoyó un poco con su arma que ya se la quitaron. Entonces puede ser que esté guardando sus reservas de energía maldita. Y dijo, son dos randoms. No les voy a tirar el corte que perfora el mundo. O sea, con un cortecito normal puedo. Pero bueno, no les salió. No les salió. Y es precisamente porque se supone que sí aumentaron significativamente. O mejoraron el uso de su energía maldita. Que incluso se ve un poco sorprendido. Con todos en general. Incluso con Hino. Quien se veía menos probable también. De hecho, se supone que los cortes de su cuna dependen también de la energía maldita del adversario. Y supongo que su cuna subestimó un poco a los que tenía enfrente. O sea, al ya conocerlos. De hecho, estuvo junto a Kusakabe. Y Higuruma también lo conoce directamente en su batalla contra Itaidori. Y es por eso que dijo, con esto los mato. Pero lo sorprendieron. Porque no fue tal como lo había pensado. Y es justamente lo que había dicho antes. Su cuna tiene mucha ventaja de información por estar en el cuerpo de Itaidori. Pero todo lo que pasó después de que se separó de Itaidori. Eso ya es nuevo para su cuna. Y es lo que se está reflejando en este punto. Que su cuna no tiene conocimiento de todo lo que crecieron los hechiceros. En este mes que estuvieron con Satoru Goujo. Y entrenando sus técnicas. Entonces, aquí está dando sus frutos. Para algunos y para otros no. Para otros. ¿Cómo atacamos? Pobrecito Itaidori. Pero es que es la verdad. Yo lo siento. Luego voy a hablar de Itaidori al final, chicos. Pero bueno. Como siempre. Kusakabe Gou. Preguntándose cosas. Que todo el fandom se pregunta. ¿Por qué? Porque en este momento. Mientras está en la batalla. Plantea una pregunta muy importante e interesante. Y es el por qué su cuna no utiliza su técnica o su ataque de fuego. Ya que este fue capaz prácticamente. De exorcizar a una maldición tan poderosa como era Yogo. Por lo que claramente no tendría sentido que en esta batalla. Él directamente decidiera no utilizarla. Inclusive cuando combatió contra Goujo. Por lo que eso es lo que lo hace dudar acerca de toda esta situación. Pensando. Bueno. ¿Por qué no la utiliza? ¿Cuándo la va a utilizar? ¿Acaso no somos suficientes? Ya no sé. Bueno. Pero de igual forma. Higuruma le menciona que no hay tiempo de pensar en eso. Ya que claramente tienen que seguir atacando. Por lo que directamente dejan este tema. Aunque me gusta mucho que ya se haya planteado la pregunta sobre la mesa. Por lo que esto también significaría que probablemente ya no esté lejos de poder utilizarla. O que se nos vaya a dar una aclaración al respecto. Sí. Pues su cuna todavía tiene un as bajo la manga. Es que su cuna tiene 30 ases bajo la manga. Sí. Aunque también como lo mencionas. Me encanta que Kusakabe es la voz del fandom. ¿No? O sea. Claro. Tienes una pregunta y Kusakabe la hace. ¿No? Y te surge una duda y Kusakabe dice. Yo. Este muchacho me llena de orgullo. Pero bueno. Esta parte está muy genial. Y hablando de la técnica de su cuna. Todavía no tengo nada claro. La verdad. ¿Por qué no la usa en ese momento? Algunos teorizan que tal vez en ese momento fue una copia de la técnica de Yogo. Entonces tal vez haya algún requisito de que el usuario tenga que estar ahí. O la copia solo por algún momento. Porque por ejemplo a Mahoraga podrían decir que técnicamente también llegó a copiar su corte. Con el que venció a Satoru Gouyo. Pero por el infinito. Y después su cuna lo copió. No sé cómo funcione. Vamos a ver si más adelante se nos explica. Que espero. Y supongo que sí. Entonces. Pero Keke ya va planteando aquí el misterio. Para que luego no digan guionazo. ¿No? ¿Cómo es que aquí está sacando fuego su cuna? No. No. Pues ahí está. Lo puede usar en cualquier momento. Y lo está guardando. Y entonces. Porque quién sabe ¿no? Pero ya se puso sobre la mesa. De repente vamos a ver en el otro capítulo a todos quemados ahí en el suelo. Y ya. Se acabó. Pero bueno. Y miren que parece chiste. Pero podría pasar. Es lo peor de todo. Me imagino una Maki llegando al campo de batalla. Y encontrando los cuerpos ahí de los demás. Y todo humo ¿no? Como. Yuta llegando. Yuta y Maki. Que terrible. Ya revelan que Itadori nunca fue el prota. No me sorprendería. Sí. Sí. Mira. La verdad no lo dudo. En cualquier segundo. Se muere Itadori y yo. Pues no era el prota. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno. Regresando a lo que sucede en el manga. Vemos como es que Higuruma se disculpa nuevamente. Debido a lo inexperto que es. Ya que él no previó que al final de cuentas. No se eliminara la técnica de su cuna con la pena de muerte. Debido a que él no se había enfrentado jamás. A un adversario que poseyera un arma maldita. Revelándonos que bueno. Al parecer. En caso de que se aplique la pena de muerte. A un usuario que tenga un arma maldita. Que le sirva para su combate. Pues entonces en lugar de anular su técnica directamente. Se anularía el uso de aquella arma. Algo que es un poco injusto ¿no? Porque a veces también las armas malditas. No es que sean tan poderosas. Por ejemplo. En el caso de Maki. Claro que sí. Le anula su arma maldita. Y queda bastante desprotegida. O al menos baja bastante su nivel. En el caso de Yuta. También podría tal vez resultar importante. No sé. Con su espada. O con el anillo de Rika. Que le evitara invocarla. O algo por el estilo. Podrían ser útiles. Y muy importantes. Pero de ahí en fuera. No sé. Es que tampoco es que tengamos. Bueno. Muchas armas. O muchos usuarios que usen un arma muy super poderosa. Es que como dices. Ahí es injusto. En el caso de Yuta. Por ejemplo. Él tiene un arsenal de armas. O sea. Sí. Él tiene su katana. Y dice. Uy. Desapareció. Y Higuruma se ríe. Y de ahí. Ya tiene otra. ¿No? ¿Te acuerdas del meme ese? De Bob Esponja rompiendo los relojes de Calamardo. Y Calamardo Saka. Que tiene un ejército de relojes. Pues algo así sería con Yuta. Entonces. Es buena la técnica. Pero aplica solo con ciertos hechiceros. A mí me gustaría que el juez pudiera determinar qué es lo que más le afecta a esa persona. Que de verdad vira el castigo. Por ejemplo. En este caso se diera cuenta de lo que habíamos dicho. La escasez de energía maldita que Sukuna está empezando a presentar. Por lo que determinó que algo que le iba a servir a ahorrar energía maldita iba a ser esa arma. Porque tenía mucha potencia por sí sola. Entonces dijo que si se la quitaba podría ser de más ayuda que quitarle la técnica que está un poco debilitada en este momento. No lo sé. Me gustaría que esa fuera la determinación del juez que tuviera criterio. En decir. Te quito esto porque esto te va a afectar más. O este castigo me parece mejor. Porque como te digo. En el caso de Yuta. Mejor le quitas. No sé. Su técnica. Mimetismo. Que sería un golpe más grande. Que a lo mejor hasta se le va rica. Y los desarmas. Ahí sí. Claro. No sé. Si le quitas su katana. Pues saca otra. Saca dos más. Entonces no sirve para nada. Yo creo que sería bueno en ese aspecto. Y otra cosa que quería comentar. Es que también aquí justifican lo que muchos decían. ¿Es en serio que Higuruma de los 20 hechiceros que acabó y mató en los juegos de la muerte? ¿Nunca se había encontrado con alguien que tuviera herramientas malditas? Pues en serio. Y tiene sentido a mi parecer. Porque hay que recordar que todos los hechiceros con los que se enfrentó fueron los resucitados. O sea. Podrían ser hechiceros modernos o antiguos. Pero que despertaron en un cuerpo nuevo. Es decir. No es que tuvieran. Ese cuerpo humano no tenía cargando sus herramientas malditas. Tenías que ir a buscarlo. Sabemos que las herramientas malditas no están en la calle. Sino están en almacenes. O los propios hechiceros los tienen. Pero hechiceros ya formados. Como en el caso de Yuta. Magi que mencionas. Que ya tienen su arma determinada. Mientras que los que despertaron en los juegos de la muerte. Pues no tenían nada. Por eso también tiene sentido que Higuruma nunca se encontró a alguien que tuviera una herramienta maldita hasta este momento. Y bueno. También nos recuerdan una vez más. Que ya tomamos a Higuruma como dios. ¿No? Pero que tiene dos meses en este momento. Es como un bebé. O sea. De haber aprendido a usar su energía maldita. Entonces. A veces le pedimos mucho. Pero bueno. De hecho. O sea. Todavía podría pasar lo que dices. De que al final el juez sí tenga un poco más de conciencia. Y piense como de. A ver. Eso te puede afectar un poco más. Así que te lo voy a poner. Cosas así. No lo sé. Porque por ejemplo. Imagínate que si le quitan los cortes. Pero él todavía puede usar la técnica de fuego. Entonces dices. Como para qué se la quito. Además puede ahorrar energía maldita. Utilizando su arma. Y así se recupera su energía maldita. Si utiliza su arma. Entonces mejor le quito el arma. Para que no pueda recuperar energía maldita. Y tenga que seguir gastando. No sabemos. También puede ser. Que el juez nos dio la victoria. Y no lo sabemos. Es cierto. Pero bueno. A partir de esa situación. Vemos cómo es que Kusakabe. Trata de tranquilizar a Higuruma. Diciéndole que en realidad. Consiguieron lo que querían. Que era justamente la espada del verdugo. Debido a que con ella. Pues por fin van a poder hacerle daño a su cuna. O un daño significativo. Incluso matarlo. Por lo que no tiene que preocuparse. Ya que ese era el objetivo principal. Y pues si lograron conseguirlo. Y de esta forma. Culmina con una de las frases. Que me duele horrible. Porque yo siento Kusakabe. No. No Kusakabe. Porque le dice a Higuruma. Que cueste lo que le cueste. Él lo protegerá con su vida. Y yo dije. Se van a morir los dos. No te preocupes. Y de ahí. No dejamos de sufrir. Porque directamente ahora vemos a Shoso. Quien de hecho me parece muy bueno. Porque él estaba atacando. O intentando atacar a su cuna desde lejos. Tal como yo pensé que era lógico. ¿No? O sea. Shoso tiene bastante habilidad. Como para poder atacar desde lejos. Y él escondido ahí. Dije. Perfecto. Pero lamentablemente. Su cuna es muy rápido. Entonces comienza a correr hacia él. Y le perfora. De hecho. Estuve viendo. Y hay muchas personas. Que ya están súper asustadas. Porque dirían. Shoso se murió. Pero no. A ver. No se puede regenerar. Pero muerto todavía no está. Todavía puede sobre. Sí. Él tampoco puede morir desangrado. O sea. Porque tiene básicamente sangre infinita. Mientras tenga energía maldita. Cosa que se comentó. No puede morir desangrado. Tiene sangre infinita. Entonces no creo que ese sea el golpe mortal para Shoso. Aparte de que es muy random. Porque es una página nada más de que él está apuntando. Y lo atraviesa. Voy a decir que no me extrañaría que Jeje matara así a Shoso. O sea. Lo ha hecho. Pero no creo. O sea. No creo. De acuerdo a la lógica. Shoso no puede morir así. Porque está fresco. Recién llegado. Con energía maldita. Entonces tendría que volarle casi la cabeza. Creo. Para que ya no regresara Shoso. Creo que las dos heridas en el abdomen. No lo matan. No lo matan. Lo podrán debilitar un rato. Pero no lo matan. Y la clara pregunta es. ¿No Itadori estaba con Shoso? Se supone que estaban los dos juntos. Cuando vimos la formación. Estaban por equipos. Y Itadori estaba con Shoso. Nada más digo. Estaba ahí. Pero nomás está ahí como. Shoso. Eso fue todo. Es que sabes. Es sad. Es muy sad. Porque. Lo de Itadori. Se supone que sí recibió el Power Up. Pero. Y se comenta. ¿No? Sukuna menciona. De que su fuerza bruta. Creció significativamente. Pero no se ve. No se ve. No pasa nada. Es como cuando. Se supone que un. No sé. Itadori. No. No. Sí. Bueno. A ver. Hablando del tema Itadori. Ya que lo estamos mencionando. Ya para. Dejar de hatearlo tanto. Perdón. Este. Pues sí. Parece ser. De acuerdo a las palabras de Sukuna. El. El. Poco Europeo Itadori. Fue un aumento de fuerza bruta. Que no es suficiente. Para alcanzar a Sukuna. Eh. Técnica maldita de sangre. Esperaría que sí. Espero que sí. Pero todavía no. Todavía no está. Eh. La del alma. Se descarta un poco. Por el plan que tienen. Para salvar a Megumi. Que vamos a ver más adelante. Pero eso de que. Golpee el alma. A Yuji. Ya no sé. Ya no lo veo tan claro. Quién sabe. Poder. Puño divergente. Ese sí. Bueno. Siempre lo ha tenido. Entonces. Van a decir. Power Up. Súper puño divergente. Ese va a ser. Power Up. Al final de cuentas. El Power Up Itadori. Es que pega más duro. Sabes. Me da risa. Porque. GG tiene un montón. De personajes. Con técnicas. Súper interesantes. Y súper badas. Y la técnica de su prota. Es pegar más fuerte. Y ya. En serio. Bueno. No tiene técnica. Para empezar. No tiene técnica. Todavía. Pero. Su poder consiste en pegar más fuerte. Qué triste. O sea. Tanta técnica interesante que hay. Como dices. O sea. La de Utah está bien. O sea. Mimetismo. La de Utah está chidona. Sí. Utilizas la variedad de técnicas que hay en Jiu Jitsu. Pero. Jiu Jitsu. Pero es que dice. Ni siquiera es el más fuerte. En ese aspecto. O sea. Dijeras. Bueno. Físicamente se la rompe a todos. Es como Mash. El de Mash. Ah. Exacto. Como Mash. Pero no. O como Saitama. Pero no. Qué triste. Claro. Porque por ejemplo. Esos protagonistas también su poder es pegar más fuerte que el resto. Sí. Pero pegan mucho más fuerte que el resto. Y Itadori pega fuerte pero no tanto. No tanto. O sea. Hay otros que tienen técnica y pegan más fuerte. A ver. Efectivamente. O sea. Incluso Kusakabe ahorita utilizando dominios simples más útil que Yuji. Sí. O sea. Él sí puede bloquear un poco los cortes. Bueno. Continuamos. Ya. Ya. Ahora quiero hablar de esto. Pero bueno. Esto no se detiene porque vemos cómo es que Ino. De quien no esperaba absolutamente nada. Se acerca con la intención de atacar a su cuna. Pero no es algo tan simple. Ya que al parecer. Él ahora posee el arma maldita perteneciente a Nanami. ¿Saben qué? Yo casi lloro de ver cómo es que sacaba el arma y atacaba a su cuna. Fue hermoso. Fue hermoso. Lamentablemente. Pues tampoco es que sirva mucho porque su cuna lo patea y lo avienta por allá. Pero sí lo felicita porque dice que fue más fuerte de lo que esperó. O sea. Él. Al igual que yo. Al igual que nosotros. No esperaba mucho de Ino. Pero. Pues sí. No estuvo tan mal. Y también. Algo que quiero comentar. Bueno. Primero. Momentazo. Utilizar el arma de Nanami. Sí. Me encanta porque era su discípulo. Claro. Está bien. Hermoso. Él sí la va a aprovechar. No como el otro discípulo. Pero bueno. Lo que quería comentar de Ino. Era número uno. Que sí. Bueno. Lo felicita su cuna. Y también cuando lo contraataca. Pone el arma. Y lo bloquea. Creo que con el arma. Y así lo lanza. ¿No? Y estoy viendo. O sea. La evolución de Ino. Desde que se la partieron a puro puño. Y no pudo ni reaccionar. O sea. Porque Toji a puro puñetazo. Sí. Y Ino ni reaccionó. Y también aquí es donde me digo. Toji realmente era tan débil. Como los ojos dicen. O sea. Porque. Ino pudo bloquear ahora una patada de su cuna. Y antes no pudo ni ver a Toji. ¿No? Entonces. ¿Se avanzó mucho? O Toji sí estaba un poco alto. O Toji físicamente sí estaba en el top. Sí estaba. Que por eso hoy quiero ver a Maki en acción. Para ver en qué nivel está. O sea. No estamos diciendo que sea más fuerte que su cuna. Porque obviamente Ino sí evolucionó. Pero aún así. Pero físicamente. Físicamente. Es que Toji. Estaba roto. Por eso siempre dije que Toji estaba en la supremacía física. Física. Ese sí. ¿Para qué? Ese sí. Ese sí pega más fuerte. Ese sí pega más fuerte. Pero me sorprendió lo de Ino. Sí. Porque. O sea. Yo lo veía muerto. Yo lo veía. Yo lo que le pasó a Shoso. Lo pensé con Ino. Claro. O sea. Es que es la gran diferencia. Mientras que Ino. Yo quería los escenarios al revés. Ino bloquea el ataque. Shoso lo recibe con el estómago. O sea. Pero sí es cierto. O sea. Le da la patada. Pero Ino ponele el arma y lo contrarresta bien. O sea. Aguanta. Nada de que ya no va a poder pelear a partir de ahí. No. A lo mejor sí ya se le quebró los brazos. Se le quebró. Bueno. Pero. Aguantó. ¿No? Como que lo bloqueó. No murió. Sí. Y otra cosa que quería comentar es que muchos dijeron que también Ino es el que tenía el último dedo de su cuna. O al menos el que se lo llevó a Goujo. Y no sabemos qué va a pasar ahí. Si de verdad lo seguirá llevando. O ya se lo dio al que lo va a usar. A Novara. Entonces. Nada más eso comentar de Ino. Pero bueno. Ahora sí. Finalmente Itadori hace algo. Porque vemos que empieza una especie de combinación triple. Primero Itadori con Kusakabe. Pero Higuruma como que salta en la espalda de Kusakabe para atacar a su cuna. Y de hecho vemos que la espada del verdugo llega bastante cerca al rostro de su cuna. Es que hay que tomar en cuenta que esta arma mata de un golpe. Entonces su cuna se está riendo pero lo llega a tocar y se llamaba. De cualquier forma a final de cuentas su cuna sabe que tiene que acabar con Higuruma. Porque es el único que es una verdadera amenaza. A los demás no le pueden hacer nada. O sea Itadori pega fuerte y. Y ya. Y al otro lo atravesó de un golpe así. Exacto. Y al otro lo mandó a volar así que bueno. Y a final de cuentas lo que hace su cuna es tomar de la pierna a Higuruma. Y lanzarlo hacia un edificio para tratar de alejarlo de los otros dos. Ya que como sabemos Kusakabe es el que lo está protegiendo. Y en ese momento es donde vemos las habilidades físicas. Ya que al arrojarlo pues su cuna sale a máxima velocidad hacia Higuruma. Para tratar de exterminarlo. Y Itadori es el que intenta perseguirlo para proteger a Higuruma. Y también vemos que Kusakabe intenta pero ese es el que se queda más atrás. Hay que reconocer que al menos está así Kusakabe, Itadori, su cuna. Entonces ese es el nivel físico que estamos viendo actualmente. Y bueno final de cuentas pues creo que Kusakabe es el que le dice a Itadori. Que no tiene que dejar solo a Higuruma. Él es la esperanza de este plan. Si Higuruma muere pues ya se rinden. Se acaba todo. Entonces Itadori empieza a intentar perseguir a su cuna. Y vemos como activa la de Usain Bolt su cuna. Y Itadori lo ve desde lejos. Sí, o sea, porque no... De hecho le gritan, sí le gritan como de no, deje solo a Higuruma. Pero se queda atrás y no alcanza a su cuna. O sea, Itadori es más fuerte pero no mejoró su velocidad. Y pues no sirve, perdón. Perdón, me siento mal. Me siento mal por esto. Es que no es culpa tuya Itadori, es culpa de Jeje. Te odia, o sea, te odia con toda su alma. Sí, así bien mal. No, no, es que quiere, no sé qué quiere. Quiere verlo sufrir y que no aumente nada. O sea, falta que hubiera dicho su cuna. Wow, wow, todos me cobraron su nivel. Excepto Itadori. Itadori es el único que se estancó. Y no me paró un golpe, ¿no? Choso como que se mantuvo lejos estratégicamente. Luego, Kusakabe con su dominio simple logró ahí diluir los cortes. Higuruma saca una espada que me puede matar. Hey, Itadori, tiene salud. Bueno, ni tanto, la verdad. Menos salud mental. Bueno, pero no, la verdad es que aquí el más ridículo sí fue Choso también. Bueno, sí, sí. O sea, hay que reconocer. De ridículos también sí está Choso ahorita. Puede regresar, sí. Pero no hizo nada. O sea, el solo golpe valió que esto. Aunque debo de decir que una de las cosas que me gustó, a pesar de que Itadori no hace nada, es que se ve preocupado cuando atraviesan a Choso. Es como que, oh, se preocupa por su hermanito. Pero F por los hermanos, Dios mío. Pero bueno, después de esto observamos cómo su cuna comienza a lanzar cortes en contra de Higuruma y el edificio que está ahí para pues intentar rematarlo. No estoy muy seguro, pero tal vez a él sí le lanza de los más potentes. Honestamente, no lo aclaran. Pero sí vemos que su cuna tiene intenciones de acabar con él. Ya que, como dije, es el único peligro verdadero que hay para su cuna en este punto. De esta manera tenemos un flashback de Itadori hablando con Higuruma, Yuta y también con Maki. Donde se platica acerca del plan que tienen para enfrentar e intentar derrotar a su cuna. Siendo el paso uno lo que ya vimos, es decir, enjuiciarlo y obtener la espada del verdugo para así poder acabar con su cuna de un solo golpe. Además de que mencionan que el objetivo de la espada del verdugo es que únicamente puede acabar con la vida del acusado. La verdad es que me gustan este tipo de restricciones ya que se entiende más el poder del arma. Ya que si le pones el efecto de que solo puede acabar con una persona y es el acusado se entiende por qué puede matarlo de un solo golpe. Porque está diseñado exclusivamente para acabar con ese tipo. Entonces está muy bien. Pero la ventaja de todo esto es que incluso al acabar con su cuna directamente con la espada del verdugo puede salvar a Megumi. Esto es porque al parecer la espada puede reconocer entre las dos almas que se encuentren en un mismo cuerpo como es el caso del cuerpo de Megumi. Por lo que gracias a esta espada hay esperanzas para Megumi, pequeñas pero las hay. Además de que se nos dice que Higuruma se dio cuenta de esto en el juicio anterior que tuvo con Itadori ya que de igual forma podía reconocer los dos entes que estaban en ese cuerpo que eran pues el propio Itadori y también su cuna. Entonces el plan podría rendir sus frutos y ser exitoso. Bueno, si es que le logran pegar, ¿verdad? Que eso es lo más difícil. De esta manera vemos que en ese mismo flashback Yuji le pregunta a Higuruma si está seguro de hacer esto ya que básicamente está arriesgando su vida y él no tiene técnica inversa como para recuperarse de los cortes de su cuna o de sus ataques. Por lo que básicamente este es un movimiento suicida. A lo que como recordaremos en la batalla de Itadori contra Higuruma Higuruma se sentía culpable por unas muertes que causó en su pasado por lo que a final de cuentas él sabe que merece un castigo así que está dispuesto a dar su vida por cumplir el objetivo y salvar incluso la vida de otra persona. Así que básicamente a Higuruma no le importa morir en esta batalla con tal de cumplir su penitencia. Y eso es otra parte muy interesante de este personaje. Por lo que ahora sí finalmente regresamos a la batalla principal en donde vemos que Higuruma se levanta y al parecer se nos dice que él se ha logrado activar su amplificación de dominio. Con lo cual, como ya Liz comentó, él podrá anular las técnicas de su cuna siendo inmune directamente a los cortes de su cuna aunque me pregunto si este corte que rebana todo, incluso el infinito podrá ser neutralizado con la amplificación de dominio. Tengo mis dudas en ese punto. Pero bueno, espero que sí, ¿no? No lo sé. Quiero pensar. Hay que recordar que creo que la amplificación de dominio también cuenta algo así como técnica de barrera que en este momento su cuna no posee debido a el daño cerebral que le causó Satoru Goujo entonces va a ser una parte interesante. Además de que en ese momento se nos realza una vez más a Higuruma como un genio en la hechicería diciéndonos que con tan solo dos meses este hechicero ha alcanzado el máximo potencial de la hechicería y de hecho hay que recordar que Itadori le dijo a Higuruma que no tenía técnica inversa pero en cualquier momento la despierta este tipo. O sea, si lo ponen al borde de la muerte yo creo que Higuruma puede despertarla y no sería guionazo porque es un genio ya se está dejando en claro incluso comparable al propio Satoru Goujo que ese es uno de los aspectos que más me llamó la atención ya que su cuna se asombra por la increíble capacidad de Higuruma es una brutalidad lo que ha creado Jeje con este personaje al contrario de su prota Higuruma sí es un genio es una bestia de la hechicería y vamos a ver hasta dónde llega porque tiene muchísimo potencial y la verdad es un personaje bastante interesante y me está encantando la verdad de hecho yo sí tengo mis dudas acerca de si Higuruma podría incluso compararse con Goujo pero yo creo que sí, ¿saben? se me hace todavía más impresionante lo de Higuruma porque al final de cuentas Goujo venía de un... del clan Goujo o sea, ya tenían registros de su técnica ya tenía digamos que fuentes de dónde basarse, ¿no? de dónde crecer pero Higuruma no Higuruma creó desde cero su técnica o sea, Higuruma es un crack de cracks y en dos meses encima en dos meses no desde chiquito o desde bebé logró llegar hasta donde está ahorita que es peleándose contra el ser más omnipotente que hemos conocido hasta ahora por lo que yo siento sinceramente que Higuruma es muy impresionante Sí, yo también estoy bastante de acuerdo en ese aspecto hay que recordar que Satoru Goujo en su juventud pues sí era considerado el hechicero más poderoso pero más que nada por su técnica ya que no dominaba algunas técnicas importantes como la expansión de dominio no sé si sabía ser dominio simple o la amplificación como lo vemos en este caso la técnica inversa no la tenía que la despierta contra Toji pero o sea ya llevaba bastante tiempo conociendo bueno desde niño conociendo su técnica y la fue desarrollando poco a poco obviamente es una técnica mucho más compleja y poderosa de utilizar pero sí en términos de genialidad que en dos meses te conviertas en un hechicero tan potente como lo es Higuruma actualmente que se catalogaba de primer grado pero creo que poco a poco va brincando hechicero de grado especial por toda la capacidad que tiene su técnica maldita la verdad es que no lo sé es comparable y eso ya es algo sorprendente que seas comparable a Satoru es una brutalidad te digo que nada más falta que empiece a desbloquear su técnica inversa porque también se empiece a curar el cerebro y todo denle más tiempo a Higuruma que creo que no se lo van a dar pero si le dieran más tiempo podrías superar a Goujo que lo mencionan no lo sé tal vez con un dominio superior podría pasar o sea todavía lo dejo de duda de hecho me va a doler mucho porque estoy casi segura de que Higuruma sí se va a morir y que no va a poder derrotar a Sukuna pero me duele porque va a ser algo incluso parecido no sé a muertes como la de Rengoku que se me ocurre es decir un personaje que tenía mucho potencial y si le dejaban más tiempo se iba a volver increíblemente poderoso pero su muerte llegó muy pronto o sea fue en un momento en el que todavía no estaba en su máximo esplendor y por eso me va a doler mucho si se muere Higuruma porque aparte me cae re bien también otra cosa que quería comentar es que con lo que se nos dijo de la espada del verdugo en este punto es decir que únicamente acaba con el enjuiciado en este caso Sukuna si se podría dar el caso de que si Higuruma muere la espada del ejecutor siga todavía pendiente y Itadori la pueda tomar ya que creo que esta es la solución para salvar a Megumi y matar a Sukuna creo que esa es la clave entonces incluso si Higuruma muere puede ser que si se la ceda Itadori Itadori sea el que tenga que acabar definitivamente con Sukuna gracias a la espada aunque también tomando en cuenta que es una espada pues tal vez podría ser Yuta o el propio Kusakabe quien lo haga ya que como vemos a Itadori ni lo toman en cuenta ahí es el más random de los randoms bueno no Shoso es el más random luego Itadori pero si bueno si pero mínimo Shoso yo se enfrentó a un villano ya tuvo su batalla contra uno de los villanos finales y es que si es secundario eso tuvo que doler pero bueno de cualquier forma con esto ahora si terminamos los spoilers la verdad es que el capítulo está muy interesante hay mucho que comentar Higuruma Got Kusakabe Got Ino Got Sukuna ya es Got de por si y Shoso Itadori pues ahí están van a hacer algo echándole ganas no yo creo que si es que no es tan cruel pero creo que va a ser algo parecido a lo de Mahito es decir le van a preparar el camino no es que Itadori solo vaya a poder claro o sea lo van a guiar como lo hizo Todo en la batalla contra Mahito que le facilitó las cosas en parte y Itadori sí se ilusionó en algún punto pero lo impulsaron lo impulsó para llegar a ese punto y va a ser igual ahorita por eso Shoso sí va a hacer algo que se muera sí pero va a hacer algo no puede quedarse así de hecho yo veo a todos muertos o sea a los cuatro y ya nada más va a quedar Itadori o sea lo veo de hecho yo apostaría que Kusakabe va a ser el último de morir de los que se van a morir puede ser solo por eso o va a ser el primero pero dejando todo así bien orden a ver orden de muerte déjenlo en los comentarios en qué orden se mueren oh qué difícil Ino yo voy a decir el mío Ino Kusakabe Higuruma Shoso y ya yo creo que Shoso al final yo Shoso al final porque me gusta una teoría que dicen que le dé su poder o algo así tipo útero para que aumente un poquito Itadori otro power entonces me gusta entonces así lo dejaría Higuruma sería el penúltimo porque Kusakabe yo sí lo veo mejor que Kusakabe dé su vida por Higuruma para darle otro chance de intentar algo ok yo casi igual o sea Ino ya me arrepentí de lo de Kusakabe Kusakabe se muere después cambiaría que se muera primero Shoso y al último Higuruma ah también podría ser el Higuruma dándole la espada a Itadori como último o sea veo primero que se muera Shoso y que tal vez si suceda lo de que le dé su poder pero que tengan un último enfrentamiento ellos dos juntos Higuruma Itadori versus Okuna y ya se muere Itadori digo ya se muere Higuruma entiendo que te confundas cuál muere primero es que Itadori y ya se muere Higuruma pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video chicos muchas gracias dejen todas sus opiniones en los comentarios y ya nos vemos así que espero que les haya gustado mucho este video no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejar en los comentarios el top y sus opiniones además de compartirlo con sus amigos para que también puedan disfrutar del video y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.